Cauca Noticias punto com, llega con la mejor cobertura informativa desde los municipios del departamento del Cauca. Cauca Noticias punto com, el sistema informativo del Cauca. Este es el sistema informativo del Cauca. Noticias. Somos Cauca Noticias. La información que usted necesita está en la radio. La salud de mi familia. Vigilado Supersalud. Lleva a la compañía energética de Occidente en tu celular. SEO en tus manos, una app para estar conectados. Te brindamos soluciones. Chatea con nosotros. Recibe notificaciones de mantenimiento. Revisa tus consumos a la fecha. Llámanos gratis. Paga tu factura, sin hacer filas, en línea y de forma segura. Y descubre muchas cosas más. Por la salud de todos los caucanos, quédate en casa. SEO, 10 años con buena energía. 10 años consecutivos, siendo los mejores. Aguardiente Caucano, el mejor del mundo. Nuestro orgullo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres en embarazo. Hoy doña Cristina se levantó temprano para comprar frutas en el mercado. Siempre al llegar a casa lava las frutas, porque dice que nunca sabe quién las ha tocado. Todo es posible gracias a Carlos, el operario de la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán, S.A.E.S.P., quien durante días anteriores instaló la acometida para que llegue el suministro de agua potable a su vivienda. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, el señor Juan también disfruta del agua, regando sus amadas plantas como lo hace día de por medio. Desde muy temprano, en la planta El Tablazo, el químico Javier se encuentra en el laboratorio controlando los parámetros físico-químicos para ofrecer agua de la mejor calidad. Y para que Jacobo pueda tomar con tranquilidad un refrescante vaso de agua después de jugar. Abrir la llave es muy fácil. Detrás hay un admirable esfuerzo. Acueducto y alcantarillado de Popayán, S.A.E.S.P. Llevamos vida a tu vida. Mejoramos la calidad de vida de los caucanos. Llevando desarrollo, progreso y bienestar. Somos EncaServicios, empresa caucana de servicios públicos. Comprometidos con los sueños de los caucanos. Seguimos avanzando contigo. En Unicomfacauca queremos que el camino para convertirse en un profesional esté lleno de retos, aventuras y vivencias innovadoras que toquen los sentidos, potenciando todo lo que rodea al estudiante unicomfacaucano. Por eso ven y vive la experiencia Unicomfacauca. Info 838 6000 ext. 113 y 141. www.unicomfacauca.edu.co Vigilado mi educación. Yo me la pongo, yo me la pongo, yo me la pongo, me la pongo ya. Yo me la pongo, yo me la pongo, porque Colombia aún te avanzará. Yo me la pongo por mi familia, yo me la pongo pa' cabellar. Yo pa' poder abrazar a mis nietos y yo pa' volver a rubiar. La vacuna que tú te pones, a ti a todos protegerá. Vacunémonos y volvamos a vivir, a viajar, a vernos, a visitarnos, a vencer, a vibrar y a valorar cada momento de la vida. Alcaldía Municipal, creo en Popayán. ¿Sabías que al abrir la llave hay más de 195 operarios trabajando diariamente para que el agua llegue limpia y con calidad a tu hogar? Te invitamos a hacer el pago de tu factura y así la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán seguirá llevando vida a tu vida. Parcelación María Inés, ubicada en el municipio de Cajibío, la capital musical del Departamento del Cauca, a pocos minutos de la ciudad de Popayán. El lugar ideal para empezar a construir tus sueños. Lotes desde mil metros cuadrados a los mejores precios. Comunícate con nosotros y conoce más detalles a los teléfonos 301-562-2103-315-830-5889 y aprovecha esta magnífica oportunidad. Parcelación María Inés. Este es el verdadero periodismo independiente, porque nuestro único compromiso es con usted. Mantenerle bien informado es nuestra misión. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.